Aquí los ingredientes que necesitamos para este bizcocho super suave sin mantequilla ni aceite. Separamos las gemmas de las claras. A las yemas añadimos azúcar glas y mezclamos hasta obtener una cremita sin grumos. Agregamos la vainilla. Y seguimos con la harina un poco a la vez. ¡Suscríbete al canal! Por último, polvo para hornear. Ahora montamos las claras a punto de nieve. Vertemos las claras a montar la nieve. Y mezclamos con movimientos envolvientes. Pasamos en un molde forrado con papel horno. Y terminamos con los trocitos de chocolate. Horneamos en horno precalentado a 180 grados por 15 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!